Y el día de hoy me encuentro con mi amiga Karen, ahora es cierto, siempre empieza ella diciendo eso, así que hoy le robé el micrófono y su fabuloso cubo naranja de enfoque, y bueno, el motivo de intervenir en esta ocasión es para platicar con ustedes y con todo el equipo de Periódico Enfoque de cómo vamos a celebrar nuestro onceavo aniversario. Y decidimos compartir un poco de nuestro tiempo y de nuestras cosas con una serie de niños mucho muy especiales y muy queridos por todos, así que los invitamos a que disfruten un poco de esta cápsula que quiseamos manejar, con el saludo de todos, para todos los pequeñines y por supuesto para todos los niños que celebren el Día del Niño. Consuelo. Hola, buen día, nos encontramos aquí en el alfanato, Fran González, festejando a los niños. Pues muy felices, les trajimos pastel, piñatas, dulces, para que se diviertan estos niños y pasen un momento ameno, la verdad. Aquí también está el buen Gavilán Pollero, Gabo. Va a ser el mejor día del niño, pero claro, con enfoque, así que chéquenlo, les va a gustar. Y por supuesto una persona muy importante para mí y para la empresa, la señora Patti. Ya ven, que mande saludos para todos los pequeñines. Un saludo para todos los niños y que se diviertan todos. Nuestra compañera Cintia, Cintia hágase para acá y mande un saludo para todos los pequeñines. Un saludo para todos los niños ahora en su día y pues hay que divertirnos. ¿Y de qué lado está? Super Julio, un buen brother, un buen amigo y un excelente compañero, quien se encarga de verificar que todos los días llegue a su casa, a su negocio y encuentre el periódico Enfoque en todos los puestos de revistas. Un saludo para todos y que se diviertan. Hola, Yuyu. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mándales un saludo a los pequeñines. Un saludo a todos y que tengan un excelente día y bendiciones y que Dios los bendiga a todos y los cuide. Ella hizo las gelatinas. Ahorita van a ver las gelatinas, quedaron muy ricas. Porque algo importante que decir es que todos participamos haciendo unas tortas, llenando las piñatas, haciendo la gelatina, trayendo el pastel, yendo por los hielos. En fin, todos participamos de alguna manera para compartir nuestro tiempo y nuestro cariño con estos pequeñines que son una bendición de Dios. Y un personaje que por supuesto no puede faltar es el que siempre sale bailando en todas las entrevistas y en todas las cápsulas que hacemos de Periódico Enfoque, nuestra amiga Erika. Hola, ¿qué tal a todos? Muy contenta, muy feliz de estar aquí con estos niños, estos pequeñines que les vamos a hacer un día muy ameno. Y con quienes vamos a compartir, por supuesto, el Día del Niño. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.